Habíamos anticipado, estamos aquí con Andrea Almenta, quien fue candidata a intendenta por consenso federal para charlar un poquito cómo continúa después de las elecciones. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias por invitarme. Y bueno, acá estamos reacomodándonos después de las elecciones. Realmente la campaña es muy intensa. Eso hace que uno tenga una agenda casi de 24 horas por ir relegando un poco la actividad privada. Así que de a poco volviendo a la empresa de lleno y reacomodando el espacio para continuar. Consenso federal, Tandil sigue. Hemos hablado con nuestros dirigentes nacionales y la idea es poder continuar con el espacio. Así que estamos rearmando los equipos de trabajo y planificando lo que va a ser la agenda 2020-2021. Bien, ¿cómo es el después de las elecciones? Como decías vos, una agenda bien intensa, con muchos contactos. Luego, bueno, vendrá un pequeño descanso. Y como decís vos, a rearmar la cosa. ¿Cómo es eso? Porque, bueno, muchos por ahí quedan muy cerca, pero otros después de las elecciones, bueno, cada uno sigue con lo suyo. ¿Cómo es rearmar el equipo? Y bueno, es un trabajo del cual estoy aprendiendo. Porque ustedes saben que este paso a la política mío es nuevo. Así que, así como vos lo definís, hay gente que acompañó en esta primera etapa, hay gente que decidió no continuar, hay otra que se sumó en el último tramo y que va a continuar otra nueva que se ha acercado. Claro, porque se arma, digo, cuando en la vorágine van pasando cosas, cuando a veces el resultado, por ahí para algunas personas, no es el esperado, si bien vos quedaste muy satisfecha porque no te conocían y ahora sos una mujer conocida. Muchos se van enojados, algunos heridos, algunos dicen, bueno... ¿Algún desilusionado? No, desilusionados no tenemos. Lo que sí tenemos personas por ahí que estaban más orientadas a los objetivos y otras más orientadas a los procesos y entendiendo que esto es un proceso de construcción y que este paso a la política hay que darlo y que, bueno, esto como bien vos definías, era un espacio que no era conocido, un frente que se armó en los últimos tres meses y de todas las personas que no veníamos de la política y el instalarse políticamente lleva un tiempo. Por eso es que para nosotros el poder entender esto, el resultado es más que óptimo. Otros, obviamente, hubiera sido mejor poder obtener una banca y hubiesen sido resultados más satisfactorios para muchos. Pero bueno, obviamente las personas que están más orientadas a los objetivos y tenían como meta el tener una banca, por ahí no lo venden como, bueno, qué bien no fue y otros sí. Hay gente que disfruta de hacer política independientemente de los resultados y esto de hacer política es lo maravilloso que nos dio la campaña, el poder conocer distintas realidades de la ciudad que por ahí desde el ámbito específico en el que cada uno se desarrollaba no las conocía, el poder hacer algunas gestiones para ayudar a esas personas y el poder pensar en soluciones a esas problemáticas y el poder pensar un tandil un poco más mirado hacia futuro, hacia lo que necesitaríamos. En este sentido, digo, ¿tienen pensado utilizar, por ejemplo, la Banca 21 como para presentar algunos proyectos que se necesitarían ya y por ahí son buenos proyectos y son aceptados? ¿Lo tienen pensado o no? ¿Se lo guardan para...? Bueno, en ese sentido lo tenemos claro, de hecho ya gente de nuestro espacio ha estado presentando Banca 21 en varias oportunidades y creemos que es una herramienta no solo eso, sino también acercar a los bloques que están trabajando actualmente las propuestas porque creemos que en nuestro frente se llama consenso y creemos que en esto hay que trabajar, ¿no? Sin egoísmo. Exactamente, las ideas y los proyectos se tienen que materializar y cuanto antes posible, lo mejor posible, ¿no? Entonces no es necesario esperar a que la fuerza esté en el Consejo para poder llevar nuestras propuestas. ¿Cómo imaginás tu futuro político? Digo, ¿lo imaginás el seguir trabajando? Vos ya dijiste que el espacio continúa, pero ¿cómo imaginás lo que viene? Y en esto que veníamos hablando, la idea nuestra es delinear cuatro ejes de campaña de propuestas, poder llevar estas propuestas al Consejo, seguir interactuando con la gente y convertirnos en sujetos que generen opinión política de acá en adelante sobre los temas que son coyunturales y los temas más pensados en el largo plazo. ¿Te imaginás, no sé, dentro de dos años candidata a concejal o dentro de cuatro nuevamente candidata a intendente? ¿O ya pasó eso? No, no, yo pienso seguir. No sé cuál será la opción que podremos hacer a la ciudadanía desde la candidatura personal, pero sí promoviendo un espacio político, político de representación ciudadana, que era esto lo que queríamos como propuesta, ustedes me han escuchado decir, que veníamos a proponer una forma distinta de hacer política, más corrida desde el sujeto y más pensado en el proyecto, y donde, como respondiéndote, donde me va a encontrar es trabajando en este proyecto. Por ahí no te puedo decir, desde la aspiración personal, pero sí desde la construcción de esta propuesta y de poder generar un espacio amplio de puertas abiertas para que aquel que tenga vocación de trabajar por el otro pueda encontrarse realizado en este lugar. En un partido pequeño, el que va como cabeza a candidato a intendente es el que, bueno, hace todo el trabajo, pero en realidad a veces las chances no son tan grandes de poder llegar y es como que trabaja para el resto. ¿Te han ofrecido algún cargo, algún puesto, alguna, no sé, presidencia de algo, de alguna institución? No, mira, he hablado con gente que está a nivel nacional, estoy trabajando ahora, el sábado vamos a hacer una, se hace un congreso del GEM, me invitaron a, como que lo conduce Margarita Solvice, a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas. Y te apoyó mucho. Sí, apoyó muchísimo al espacio y tiene que ver parte con nuestra construcción acá en Tandil, bueno, me invitó a ser parte de la mesa de producción, a poder conducir esta mesa, a hacer las conclusiones, y me parece que es esto, independientemente de los cargos, es el tener espacio con referentes nacionales que te den un lugar y el poder empezar a construir este activo político que es que se genera en el andar y en las relaciones, independientemente de los cargos. Soy una persona que reniega mucho de ir detrás de los cargos, si no están con un proyecto atrás consolidado. Entonces me parece que las propuestas mías siempre pasan por ese lugar, bueno, en qué están trabajando, qué es lo que se puede aportar, independientemente de la posición que se ocupe. ¿Cómo estás siguiendo la transición a nivel provincia y a nivel nación? Y estoy, si te lo tengo que hablar desde lo personal y desde el trabajo, es como casi desangrante. Nos esperando con mucha expectativa, mucha expectativa, pero llegando con lo último, ¿no? Con lo último creo que esto un poco nos pasa a todos los ciudadanos, creo que estamos con la esperanza puesta de que esto realmente nos genere un alivio desde lo económico, se ha perdido muchísimo el poder adquisitivo, la clase trabajadora, la clase media, la gente de menos recursos más aún todavía, las pymes se están sufriendo terriblemente. Bueno, como propietaria de una pyme esto lo vivís. Lo vivo a diario y los niveles de venta han caído de una forma increíble. Entonces si vos me preguntás, tengo puesta una esperanza en que este cambio de gobierno nos dé un alivio y pronto, porque venimos con lo último de lo último, y que creo que lo que nos está haciendo aguantar esta casi te diría como agonía es la esperanza, la esperanza de que sea una propuesta de gobierno sólida, por lo menos hacia la recuperación de la economía y del poder adquisitivo y aliviar a los ciudadanos que no la estamos pasando tan bien, ¿no? Andrea, ¿cuándo es este encuentro que hablabas con el GEN? El encuentro es un encuentro nacional que se realiza el 30 de noviembre a las 10 de la mañana en la UBA, la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, reúne a dirigentes de todo el país, del GEN y de otros espacios políticos. Y bueno, la idea es poder pensar un poco la Argentina del futuro, salirnos un poco de la coyuntura y poder pensarnos en políticas públicas más de mediano y largo plazo y trabajar en esa línea, ¿no? Buenísimo. Andrea, gracias como siempre, queríamos ver en qué andabas después de las elecciones. No, quiero especialmente agradecer a toda la gente que integra Consenso Federal, que ha integrado este espacio, los que han trabajado desde la visibilidad, o sea, que han integrado la lista, como los que han trabajado por detrás en esto, en acompañarnos, y a todos los que nos han acompañado con su voto, que es también muy importante, y decirles que, bueno, que este espacio va a continuar y va a tratar de seguir representándolos. Gracias, Andrea, como siempre. Por favor, a ustedes. Andrea Almenta, charlando con nosotros. Bueno, efectivamente, charlando como para ver cómo están las cosas, ¿no? Una persona que tuvo una actividad intensa como política, como candidata a intendente, el día después sigue, sigue trabajando, obviamente desde la actividad privada también, pero ahí presente con la intención de que Consenso Federal siga en Tandil.